Bueno, este es un ejemplar del periódico El Norte La sección deportiva cuando Monterrey llegó a la final en 1993 29 de mayo En la portada está también aquí una nota de mis amigos Reciben el Atlántico, uno rayado, ahí está César Vargas y Alejandro Garza El trofeo que después ya no lo ganó No, me dio llamado al tri Y una personalidad es que están con rayados El Piporro, Raúl González, Mil Máscaras Rómulo Lozano, Pancho Avilán, El Gleason, Eloy Cavazos Erika Buenfin, Cepillín, Benjamín Clarión Sonia Garza Rapor, Guadalupe Loesa Rogelio Sada Zambrano César Chapa, Sócrates Riza y Erika Buenfin Sus caricaturas ese día Patrocinador, la gente del equipo Carlitos Albert, su moto también Patrocinador, un cigarros No sé qué es Canal 28 le iban a pasar Lino Monterrey en frases Salabajo en frases Calabajo todas las cartas Las cartas terminaban ¡Cuanta,odyなんです! Calabajo todas las cartas Compartaron Coroce Corto Y Ministro Pres historo Pollo Loco Otro patrocinador en ese momento Apoyando a los vallados En París estaba ahí ganando Curier Nota anecdótica Comité Directivo Estatal del PRI Apoyando a los vallados En esa foto No alcanzo a ver Un poquito Un poquito De Monterrey Un poquito